Música Siempre te llevo metido un morado Que solo yo me he recordado Que en mi corazón te llevo grabado un morado En mis extrañas grabas llevo tu guitarra un morado Sentido, amor Que en mis cinco sentidos Siempre, siempre te llevo metido un morado Que en mi corazón te llevo grabado un morado Que en mi corazón te llevo grabado un morado En mis extrañas grabas llevo tu guitarra un morado Que en mis cinco sentidos Siempre, siempre te llevo metido El helado invierno Cuando las maras fluían los vientos Sobre los tejados con el fuerte aguacero Tirao por las calles Durmiendo en el suelo Tirao por las calles Tirao por las calles Durmiendo en el suelo Durmiendo en el suelo Santa María un ramo Para la boquita de mi niña María Y la baba y azúcar canela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!